... Bueno, Javier, explícame un poco el contexto, si este partido debió haber sido antes por ahí, en lo que vinieron a buscar. Sí, seguro. Bueno, ahora ya está, ya pasó, nos despedimos de la mejor manera. Representar o... vestir esta camiseta representa mucho, y hay que tener orgullo, amor propio, prestigio, te da mucho prestigio, más un torneo así. Lamentablemente el primer partido no pudimos jugar de la manera que queríamos, por un montón de cosas, de situaciones, que no hay que meterlas como excusa. Y bueno, ya está. Una vez que pasó ese partido, había que dar vuelta a la página, concentrarse, quedaban un par de días para terminar, para poder disfrutar de lo que dije la otra vez, de lo que se consiguió, y creo que nos despedimos jugando de la manera que todos nos conocen. ¿Cierren el año que ustedes querían? La verdad que sí, ya lo dijo el técnico, lo he escuchado, lo he leído. El primer objetivo había sido la Supercopa, la ganamos. El segundo objetivo era la Copa Libertadores, la ganamos también ante el máximo rival. Obviamente que la gente tiene derecho a exigir siempre, por lo que digo, que somos River, pero creo que está más que feliz y en sí cerramos un año casi perfecto. Gracias. No, por favor. Los equipos más prestigiosos pelean por una entrada al máximo club de élite, el de campeón de campeones. Copa Mundial de Clubes de la Pipa, diciembre 12 al 22, por Telemundo y Universo.